¡Bienvenidos a FKnows! Las piñatas son un símbolo importante para México. ¿Pero sabes de dónde vienen? Quédate para conocer esta curiosa historia. De origen chino, de donde pasó a España y de ahí a México, la piñata forma parte de las tradiciones mexicanas más importantes y elaboradas. ¡Ahora es parte esencial de la Navidad! Según Marco Polo, un importante comerciante, las piñatas son originarias de China, en donde se utilizaban para las celebraciones de Año Nuevo. Después, el mismo Marco Polo llevó esta tradición a Italia, en donde se usó para las festividades de la cuaresma. De allí, pasaron a España, y después de la conquista, este objeto se difundió y se hizo presente en México. ¡Pero! ¿Aparte de todo esto, sabían que existen evidencias de que los aztecas realizaban una festividad similar para celebrar al dios Huitzilopochtli? En México, la piñata comenzó a utilizarse como una forma para que los españoles controlaran a los indígenas. A principios del siglo XVI, los frailes hábilmente transformaron la ceremonia tradicional de la olla de barro en sesiones de instrucción religiosa al cubrir la olla con papel de color y darle una forma de alegría y felicidad. Los frailes decían que la fe está representada por la venda que cubre los ojos de los que le van a pegar, y el palo que se usa para pegarle expresa la batalla que se tiene contra las mentiras y las falsedades del mundo. Finalmente, los dulces representan los dones que la vida nos da. La piñata original tenía la forma de una estrella con siete picos que representaban los siete pecados capitales, y sus brillantes colores simbolizaban la tentación. A pesar de la discusión sobre su origen, la piñata es uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México. Este colorido objeto, símbolo reconocido internacionalmente de la cultura mexicana, se elabora con una olla de barro o cartón moldeado, cubierta generalmente de papel china de colores. El interior de la piñata se rellena con dulces, juguetes y fruta de temporada. Es precisamente en el mes de diciembre y en el marco de las posadas, cuando se aprecia mejor esta histórica tradición en México. Aunque también se rompen piñatas en las fiestas de cumpleaños, tanto de niños como de adultos. Ahora que ya sabes un poco acerca de la historia de las piñatas, cuéntanos, ¿tú romperás alguna estas posadas? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún tema del que te gustaría saber, escríbelo y haremos lo posible por ponerlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!